Mi siguiente invitado es el director de Pasaportes, Omar Ahumada, y vocero presidencial. Pues, antes que nada, Omar, ¿por qué se va Alejandro Ferrer de la Cancillería? Buenos días, Fernando. Un saludo a todos los televidentes de Next Noticias. Bueno, mira, el licenciado Ferrer recibió una buena oferta laboral que él estaba desde hace algunos meses analizando y tomó la decisión de aceptar esa oferta que le hicieron. Entiendo que fue una muy buena oferta laboral y que él consideró que parte de su vida profesional se va a ver, obviamente, de alguna forma u otra beneficiada y él decidió poner su puesto a disposición y renunció de su cargo para dedicarse a la vida privada y trabajar en su profesión. Alejandro Ferrer es abogado y un buen abogado y entiendo que la oferta fue muy positiva para él y decidió irse. ¿Y el licenciado Alfaro hoy? El licenciado Alfaro va a seguir colaborando con el gobierno como asesor a Conoren del Ministerio de la Presidencia y también ha decidido irse a la vida privada también como abogado, que Federico es un excelente abogado y también ha decidido irse a la vida privada. Queda la viceministra de Muinés, que también ha hecho un excelente trabajo como viceministra. Hoy en día ella como ministra de Relaciones Exteriores es parte de ese relevo que ha habido en este gobierno dando la oportunidad a jóvenes profesionales y ella ha quedado como ministra de Relaciones Exteriores y como viceministra o vicecancilleros de la licenciada Carrizo. Bueno, sin lugar a dudas un fin de semana que va a ser difícil para el área oeste, principalmente porque mañana se activa este toque de queda desde las 9 de la noche y una ley seca desde las 7 de la noche. ¿Va a ser solo fines de semana o va a ser permanente? Por ahora el toque de queda y el tema de la venta de licores por toda la semana. Yo creo que es importante señalar, Fernando, que esta medida se toma en conjunto con los alcaldes de todos los distritos de la provincia de Panamueste con la participación de la gobernadora, la policía y el ministro Sucre se reunieron la semana pasada. Se discutió con las autoridades locales, tanto alcaldes como representantes también que participaron de manera virtual para tomar esta decisión. Creo que es una de las medidas más consensuadas que se ha tomado en medio de pandemia. Es este toque de queda y la restricción de venta de vidas alcohólicas después de las 7 de la noche, producto del mal comportamiento de algunos ciudadanos que no han entendido que en estos momentos no podemos estar haciendo fiestas, no podemos estar haciendo reuniones. Las imágenes del fin de semana del área de la Herrera fueron lamentables. Eso parecía que fuese un carnaval. En estos momentos no se pueden hacer ese tipo de actividades y lamentablemente por el mal comportamiento de pocos se toman este tipo de medidas de restricción que no queremos tomar en un momento en el que se están haciendo más de 10.000 pruebas al día, pero igual ayer tuvimos más de 2.000 casos positivos y sobre todo en el área oeste. Tenemos corregimientos como en Bejarraja en Cabecera o como el de Vistalere, que encabezan la lista de más casos de coronavirus en un día en todo el país. Y precisamente son parte de la provincia de Panamá. Entonces, este tipo de medidas son necesarias, han sido consensuadas con las autoridades locales y esperamos el que los ciudadanos pongan de su parte y que se comporte en forma correcta. Porque, Omar, además de la ley seca, el alcalde de OCU, el profesor Wilfredo Benimentel, incluye, uno, que las personas que no usen mascarilla correctamente van a ser conducidas a los jueces de paz y multar a propietarios de residencias donde se hagan fiestas. Es decir, ¿estas medidas también se están tomando en Panamá oeste? En el caso de Panamá oeste, aquellas personas que incumplan tanto el toque de queda como el tema de la venta de bebidas alcohólicas después de las obras que se han establecido y causen ruidos o escándalos van a ser conducidos ante los jueces de paz. En este momento hay una coordinación de toda la policía con los jueces de paz, con los alcaldes, la gobernadora de Panamá oeste, Cindy Smith, que está muy activa, también participando, coordinando todas estas actividades como la representante de la ejecución de la provincia de Panamá oeste, van a ser conducidos y sancionados. Nosotros esperamos que no tengamos que estar poniendo sanciones como gobierno a través de los jueces de paz, sino más bien que la gente tome conciencia, Fernando, de que todos los días, lamentablemente, se pierden vidas humanas. Entendemos que con la apertura comercial que se ha dado en estos momentos, más de 91.000 contratos han sido restablecidos de los 300 y pico mil que habían sido suspendidos a personas que habían perdido sus trabajos. Entonces, la actividad económica y comercial que se ha permitido que abra a lo que ha hecho es que muchos trabajadores panameños regresen a trabajar, pero ha habido un relajamiento en la medida de bioseguridad por parte de algunos panameños que no han entendido del tema de la burbuja. Fernando, yo creo que tenemos que recalcar que tu burbuja familiar es la persona con la que tú vives, no es el vecino, no es mi prima que vive en otra barriada. Tenemos que respetar esas medidas. Tenemos a la vuelta de la esquina la vacuna. Yo primero, en los primeros meses del próximo año, nosotros vamos a poder tener la vacuna aquí en Panamá. El gobierno está haciendo todos los esfuerzos a través, casualmente, de la nueva ministra de Relaciones Exteriores que está encargada por la viceministra Iber Ríos del tema de las vacunas. Y es importantísimo que, hombre, no seas parte de la estadística lamentable de las pérdidas de vidas humanas y de los contagios. Así que tenemos que poner nuestra parte y cumplir con las medidas de la seguridad establecidas. Don José Blandón está con nosotros, Omar. Buenos días, Omar. Buenos días, don José Comercio. Un placer tenerte aquí con nosotros. Bueno, tú tienes una reflexión con tu apellido histórico. Te voy a hacer un par de preguntas. Te voy a dejar el tema del COVID porque tenemos a la viceministra de Salud ahora en un minuto, pero permíteme conversarte sobre otros temas de Cancillería. Es histórico que Panamá tiene una posición geopolítica de vital importancia a nivel global y encuentro muy poca comprensión en la dirigencia política de este país con respecto a ese papel que nosotros entendimos muy bien en la generación de los años 70 y por eso tenemos el canal en nuestras manos. Una de las características de la administración de Ferrer fue la falta de presencia del ministro en el debate. Las relaciones internacionales en un momento como este ocupan un papel importantísimo en la vida. Por ejemplo, y esta es mi pregunta, ¿cuál va a ser la política de Panamá con respecto a la República Popular China y el nivel de transparencia que debemos tener en el manejo de nuestras inversiones ellos hacia acá y nosotros que podemos mandar para allá? Esa es una pregunta. ¿Qué vamos a hacer con Venezuela? ¿Cuál va a ser nuestra relación con el nuevo gobierno del señor Biden? que la ministra que ha estado con nosotros varias veces la viceministra pero siempre como nivel subalterno ¿cuál va a ser el papel de ella como ministra para explicarle a este país las relaciones internacionales que son tan apasionantes y tan importantes en Panamá? ¿Es el tema fundamental que puede impulsar el desarrollo de este país? Sí, excelente su pregunta don José. Mire, yo la verdad es que considero que en el reloj que se ha dado en la cancillería yo tengo plena confianza en el profesionalismo de la licenciada Moines hemos visto que y tenemos muy buena referencia de ella la verdad es que entendemos que es una buena profesional y que va a hacer su trabajo de manera correcta puedo coincidir con usted con usted en que quizás en el debate nacional no tuvimos presencia mediática del ex ministro Ferrer en ese sentido estoy totalmente operando con usted ese fue el estilo que prefirió llevar el ministerio de esa forma pero creo que al final de cuentas aquí hay un conjunto de cosas que hacen que el ministerio de las relaciones exteriores siempre en las administraciones vinculadas al PRD hemos hecho una muy buena gestión precisamente porque entendemos con claridad el tema de las relaciones internacionales nosotros como gobierno estamos seguros que vamos a llevar adelante una muy buena relación con el gobierno del presidente Biden recientemente electo de los Estados Unidos igualmente se va a manejar de manera correcta el tema de Venezuela yo no tengo la menor duda que nosotros siempre hemos manejado el tema de relaciones internacionales de manera correcta Panamá siempre ha sido un país en administraciones PRD que ha mantenido objetividad y que ha sido neutral y que ha sido incluso facilitador en problemas internacionales Panamá siempre ha dado ese paso para ayudar a llevar a la paz a muchos países así que yo no tengo la menor duda que la nueva canciller va a hacer bien su trabajo pero usted está consciente que Panamá ha retrocedido en el papel que le corresponde en el mundo en este momento y no porque usted sea PRD o porque no sea sino es porque nuestra posición geopolítica importante por ejemplo con respecto a Colombia que es un país que ha abusado de nosotros con respecto a todo el gobierno su actitud no hablo de los colombianos con respecto a Costa Rica nuestras relaciones son muy muy endebles con respecto al Caribe el surgimiento de Guyana Barbados por ejemplo que tiene una mujer extraordinaria además anticolonialista muy ligado a nuestras luchas históricas nosotros no tenemos no hacemos nada por y si lo hacen no se dice y es como si no lo hubieran hecho bueno puedo coincidir con usted que en el tema de la comunicación definitivamente que nosotros hemos visto que el gobierno ha hecho un cambio importante en los últimos días yo tengo que reconocer que ha habido mejoras en el tema de comunicación siempre hay cosas que se pueden de alguna forma u otra mejorar en ese sentido y reitero el estilo que llevó el ministro Ferrer fue de un bajo perfil en los medios de comunicación y creo que es importante siempre dar a conocer lo que se está haciendo no solamente para el debate nacional y el conocimiento de la población sino también para que la gente tenga esa tranquilidad y que las cosas se están llevando de manera correcta yo coincido con usted en ese sentido en ese planteamiento y espero que con esta nueva designación que ha hecho el presidente Cortés tenga plena confianza en las capacidades de esta joven profesional que va a llevar adelante los destinos de las relaciones internacionales de nuestro país Plan Panamá Solidario van a seguir pagándose los bonos más allá de enero hay una decisión Fernando en estos momentos de llevar el Plan Panamá Solidario hasta el mes de junio del próximo año eso puede variar definitivamente si de alguna forma u otra tenemos vacunas y las condiciones cambian pero en estos momentos el plan es llevarlo hasta el mes de junio del 2021 en estos momentos 1.2 millones de panameños están recibiendo el vale digital a través de la cédula como una especie de tarjeta de débito en el resto de los lugares del país se está distribuyendo en algunos lugares bonos en físico y en otros bolsas de comida para apoyar a los panameños nosotros vamos a iniciar el día este fin de semana el día sábado con la entrega de algunos productos que usualmente se vendían en las ferias navideñas del mes de diciembre como son los picnic y los pavipollos y otros productos que distribuía Lima vamos a iniciar este sábado con esas entregas en debida coordinación con las juntas comunales las juntas técnicas que son los que nos han estado apoyando como brazos auxiliares del gobierno en estas entregas que estamos haciendo y en esta ocasión yo quisiera enviar los mensajes de la población estas ayudas que vamos a estar entregando para el mes de diciembre van a ser para aquellas personas que no han recibido de alguna forma u otra alguna ayuda del gobierno porque no están recibiendo vales digital no reciben bonos hay que entender que esto es para personas que están en un problema de vulnerabilidad es una persona más necesitada estamos hablando de 1.5 millones de piezas de jamón de pavipollo etcétera que van a ser distribuidas a nivel nacional y que van a ser entregadas con los equipos de las juntas comunales con las juntas comunales las juntas comunales las alcaldías uno tiene que inscribirse en una lista va a ser con la cédula ¿cómo van a ser esas entregas? nosotros vamos a hacer barridos con las juntas comunales verificando con el número de cédula tenemos un app que nos permite verificar si la persona en este momento está trabajando si está en alguna planilla si es empleado público la idea es que ningún empleado público reciba este beneficio ningún jubilado ningún pensionado reitero esto es para personas que están necesitadas en estos momentos que no están recibiendo ningún tipo de ingresos y que no tienen cómo comprarse estas piezas de jamón o de pavipollo que vamos a estar distribuyendo a partir de este fin de semana la idea es trabajar durante tres semanas seguidas para terminar estas entregas durante tres semanas continuas ¿esa entrega de bonos solidarios va ligada a que también el gobierno está pensando mantener la suspensión de contratos hasta junio? eso va a depender mucho de las condiciones que se den eso es un debate que se va a estar dando en los próximos días y es una decisión que tiene que tomar el gobierno nacional y que se va a estar anunciando en los próximos días pero definitivamente que si las condiciones así lo ameritan estoy seguro que se va a mantener esa condición pero eso es una discusión que tiene que llevar a cabo el Consejo de Gabinete y obviamente de la mano del administrador y zapatos ¿el bono solidario se va a mantener en 100 balboas o va a haber un aumento ahora en diciembre? el bono solidario se mantiene en 100 balboas Fernando porque nos ha permitido en ese monto poderlo extender por estos meses ya tenemos más de 8 meses en esto y vamos a tener que seguir durante algunos meses del próximo año algunas personas cuestionaron el monto pero ese monto ha permitido que 1.2 millones de panameños todos los meses puedan recibir ese apoyo de parte del gobierno si hubiésemos hecho un bono quizás más grande hubiese pasado como en otros países de Latinoamérica que solamente entregaban un bono en una ocasión nosotros tenemos meses de estar entregando este apoyo este alivio de parte del gobierno a mil oficientes de panameños Don Omar Ahumada como siempre un placer escucharte gracias muchas gracias y buenos días gracias gracias